6 temporadas lleva lleva conmigo señores 6 un pájaro que hay que saberlo cazar son pájaros que hay que saberlo cazar que es un pájaro como siempre he comentado y he dicho que los pájaros hay que hacerlo los pájaros te sale uno y si bueno pero un pájaro que es un medio pájaro que tiene sus defectos esos pájaros hay que cuidarlos y saberlo cazar, por eso digo que hay que saberlo cazar pájaro que ha tenido sus más y sus menos como he dicho en los comentarios que había que salirse a quitárselo porque los muertos, los pájaros tirados no los quiere entonces esos pájaros como he dicho en vídeo que hay que quitárselo que sigue el pájaro que alegría ¿no? que no sigue, que el pájaro sigue botando que el pájaro sigue, que no quiere campo como es que el pájaro no vale pero si sigue cantando ese pájaro hay que hacerlo y hay que prepararlo y pegarle tiro y haciéndolo poco a poco como está el yeyé os voy a poner un vídeo del yeyé de este año que tengo mucho de él mucho vídeo de él como le entra le entra el pájaro lo recibe un poco de pluma porque claro la impresión ya lo estaba tomando ya él lo estaba viendo pero una vez que le entró en plaza el cheché se pone un poco tomándolo de pluma porque hay pájaros que que lo toman de buce y pájaros que toman de pluma este es uno de ellos que toman de pluma pero después se va calmando y esos pájaros así al principio que están muy fuertes que son muy bravos hay que taparlos ponerle un arbolillo un arbolillo un poquito espeso que cuando entre el campero no vea tantas jaulas ni vea tanto entonces el campero pues es zapatrano si trae poco celo el campero pero ese pájaro entró bien se fue un poco para abajo porque claro extrañó un poco la jaula porque ya no suelo taparlo como antes porque el pájaro lo conozco yo y sé como hay que cazarlo luego lo tomó estupendamente bien recibiendolo muy bien ya no de pluma sino ya como él lo sabe hacer y cuando a mí me pareció pues hice la faena y un pequeñito vídeo un pequeñito reportaje de mi pájaro y de este año de acuerdo y nada aquí están hoy colgados hoy es un día toda la noche ha estado lluviendo casi todas y están aquí pues ya os voy a enseñar que ya tengo casi todo preparado para meterlo ya en su terrero tengo ya todo pintado todo preparado y pintadito desparasitado y ya mañana o esta tarde si tengo un poco de tiempo pues los meteré en su jaulero ya le pondré sus nombres le pondré las piedras para que se afeiten el pico que tengo que las piedras preparadas y ya cuando esté todo preparado os pondré otro vídeo de cómo mis pájaros van a pasar el verano y limpieza mucha limpieza la tierra yo tierra no pongo que ponga tierra el que quiera yo pájaro con tierra no que cuando llega la temporal el pájaro está fuerte y yo veo que que briega mucho en el campo porque está muy fuerte pues cojo un poquito de tierra que la tengo aquí la tengo aquí la tierra para que usted vea ahí que ahí está en este terrero que os voy a enseñar en este terrero esto lo lleno yo de tierra que la tengo aquí de la tierra ¿eh? ahí está aquí está la tengo aquí la voy a meter en su sitio ahí está bien y entonces si yo veo que el reclamo está muy fuerte muy bregoso que el campo ya no canta ya lo que hace es bregar porque ya está pasado porque ya está lo pongo en tierra eso es tu tierra eso es tu tierra pero medio día o por la tarde si lo voy a sacar por la mañana si lo voy a sacar por la tarde lo meto en tierra por la mañana y ahí se revuerca y se y se aplaca un poco ¿eh? el celo el celo no le va a quitar con la tierra se estropea y canta menos dentro de dos días el pájaro vuelve hasta otra vez igual en el mismo celo va a cantar menos por el estropeo que tiene porque el pájaro al revolcarse pues caldea y es como si tú pegaras una carrera ¿no? de un kilómetro después tiene abujeta pues es lo que le pasa al pájaro canta menos ¿vale? ¿de acuerdo? y nada hoy os pongo el vídeo y el jaulero que ya está todo preparado todo preparado todo ahora ya aquí le pongo unos papeles debajo ¿eh? para los excrementos todo pintado todo ¿eh? ya está todo pintado los cajones desparasitados ¿entendéis? todo ya preparado para meter a mis pájaros estos son estos cajones son de madera y llevan 20 años aquí o yo que sé pero como todos los años los desparasitados los limpios los tengo pintados pues siempre están igual no se pudren porque es madera de barco ¿eh? le suelen decir la madera de barco madera de y estos son de hierro estos son de Gabi eh de y estos lleva unos compartimentos ¿qué son estos? esto este compartimento señores perdonad por el meneo de la cámara esto tiene se mete aquí se mete por aquí se mete por aquí tierra aquí y entonces este compartimento esto por aquí le he puesto una madera porque yo no quiero como ya no le he hecho tierra pero hace 30 años lesaba tierra ¿qué pasa? que lesaba la tierra aquí y aquí comía y aquí comía y el comedero entonces cuando yo quería tierra le cerraba eso ya tenía la tierra aquí y su y para que eso entonces yo le puse para tener dos pájaros como ya no quiero tierra le puse otra malla aquí y ya meto otro pájaro uno aquí y otro aquí antes no antes era el terrero entero aquí se va la tierra que no quería tierra se se va el compartimento y así tenía yo mis pájaros pero viendo que mis pájaros todos los veranos se me morían algunos y más de uno se me ha muerto en un verano con la tierra ahora sí se mueren menos se me mueren algunos porque se tienen que morir como he dicho antes muchísimas veces tienen que morir porque estos pájaros son muy delicados y le entra una infección y de momento se mueren en tres días se muere ¿me comprendéis? pero ya se me mueren menos entonces esto me lo dijo a mí un veterinario esto no es cofanía esto me lo dijo a mí hace 30 años Ávila Forné en Chiclana el dueño que montó la Ávila Forné que es una clínica donde hay pienzo venden pienzo bueno eso lo conoce todo Chiclana me dijo el dueño no les se tierra a Luis y a los pájaros por eso se mueren por la tierra porque comen los excrementos porque se comen las plumas se comen las gaspas que suelta no les se tierra el día que tú quieras tierra lo saca del cajón y ya está un rato de tierra y luego es un terrero limpio yo he tenido mis más y mis menos con los grupos con la tierra han disjustado gente hasta conmigo a cuenta la tierra de no escribirme más ni borrar hasta de Facebook por la tierra señores que esto es una modalidad esto es esto es ¿cómo se pueden disjustar gente? porque yo no ofendo a nadie yo no me meto con nadie yo no critico a nadie no hablo de política hablo de mis pájaros y todo lo que hablo es de pájaros ¿por qué se disjustan? ¿por qué? las cuentas lo reclamo si aquí lo que hay que tener es unión amistad vamos a dejar tema porque hay cosas que pero vamos esto es así señores desearos a todos un feliz domingo y a disfrutarlo mañana más y mejor hasta luego Lucas